Despierta Ay, otro ratito más No, despiértete ya Porque tenemos mucho que hacer Los niños desde ayer andaban que querían ir a la playa Así que hoy vamos a ir Ay, bueno, ya ¿Ya se despertaron los niños? Mmm, de hecho creo que no Ven a mí a ver Niños, ya despierta Despiértense No, hombre, no se quieren despertar Yo que ya quiero ir a la playa Voy a ir a atrapar un tiburón Jajaja, Junior Pues sí, tengo rato diciéndoles Pero todos tienen sueño Ay, mamá Es que esta cama del hotel está Bien cómoda Me da gusto que estén cómodos Pero ya tenemos que irnos Vamos a jugar a los piratas No, yo no quiero jugar a los piratas Yo mejor quiero hacer un castillo Miren, mi castillo es grande y bonito Y yo vivo allá adentro Porque yo soy la princesa Ay, Annie Pues entonces yo soy el príncipe Ay, qué bonito está el día Me encanta ver cómo se divierten Todos los niños Sí, es muy divertido Y aparte Está súper agradable el día Yo me quiero meter al agua Sí, vamos Vamos, por favor En un ratito vamos Yo no, la verdad Ahorita no quiero Ay, por favor, por favor, por favor Ve con Annie Ay, está bien Ay, Junior ¿Qué es eso? Es un cangrejo Soy el mejor cazador de cangrejos Que puede existir Jajaja Ándale, Annie Vamos al agua Sí, en un momentito En un momentito Mira, niño Los pelícanos Ay, esos parecen aviones Jajaja Mira, mamá Salva vida Así me quedó Y es de patito Sí, Annie Están muy bonitos Los salvaditas esos Vamos a buscar más cangrejos Yo soy el mejor cazador De cangrejos que hay No, Junior ¿Qué te parece Si mejor te enterramos Ya que nadie quiere ir al agua? Sí Vamos a enterrar todos a Junior Ay, Junior Es bien divertido enterrarte Ay, pues qué feo No como que divertido No me vayan a dejar aquí Sí, Junior Ahí te vamos a dejar Jajajajaja Wooee Yo soy una sirena Soy una sirena muy bonita Wooee Y soy la reina de los delfines Tengo un poquito de miedo al agua Noni, no tengas miedo, está bien padre Qué chistoso, parecía yo como una tortuga de mar Soy el mejor capitán Porque donde manda capitán, no gobierna marinero Soy el mejor Wow, está súper divertido esto, me encanta mi flamingo Yes, lo amo Marinero que se va a la mar y mar y mar a ver que podía Ya, ver y ver y ver Ay, ya se me olvidó lo demás Cangrejito playero Cangrejito playero Ay, también se me olvidó Qué bonito es aquí, Max ¿Seguro que te estás divirtiendo? Max, me encanta, yo jamás había venido a la playa, ¿lo puedes creer? Tantaría bailar contigo un poco Max, estás loco Pero, ¿por qué? Vamos Bueno, está bien Jamás pensé que fueras tan romántico, Max Antes de conocerte no lo era Ay, Max, qué lindo Yo digo que enterremos a Max A lo mejor a la tía Laure, creo que va a ser más divertido Animanda Qué traposos Porque es tu primera vez en la playa y será muy divertido Es verdad, así te tomamos fotos Ay, bueno, ya me convencieron Wow, se siente bien rara en la arena A mí me da muchas cosquillas, tía Sí, a mí también, Chosy Mira como si se la comía un tiburón Ay, Junior, ya no digas esas cosas Digo que la debemos de poner como una sirena porque se vería muy linda Por no hacerme caso, quedó como avión Quedó padrísimo, chicos Buen trabajo ¿Qué te parece si te sacamos de ahí y vamos al agua? Supongo que estás muy incómoda Sí, por favor Eso fue muy divertido, pero la verdad es que ya me quieren enjuagar Tengo cosquillas Yo tengo una idea, pero primero vamos a... Mira mi flotador, tía Laure Es muy lindo, Ani Wow, qué divertido es esto Soy un patito Cuac, cuac, cuac Soy un patito Cuac, cuac, cuac Eso sí me dio un poquito de miedo Ay, Tommy, hazte para allá que me estás apachurrando No, tú hazte para allá más Porque también me estás apachurrando Uy, ay, qué chistosa Esa ola estuvo bien fuerte Yo soy el capitán No, yo soy el capitán No, mejor vamos a jugar a los piratas Yo soy el pirata capitán No, yo soy el pirata capitán Ay, Max, gracias por traerme Ha sido un día súper lindo Al contrario Gracias a ti Wow, esa ola sí que destruyó un momento romántico Ay, no, Max Al contrario Estuvo genial Tienes razón Qué divertido Ay, cuidado, Max Cuidado Ay, viene una ola Oh, me caes Qué risa Me encanta Sí, está muy divertido Las olas están súper fuertes Wow, viene otra Cuidado, Max Viene otra Wow Esto estuvo súper Rápido que les traemos una sorpresa Bueno, yo no quería Pero Annie me obligó Ay, Junior Vamos a ver Ay, niños Qué bonito corazón Si es para que se tomen fotos ¿Qué ocurre si es de los niños? Sí, pero no puedes negar Que fue una idea muy bonita Te dije que sería muy buena idea Bueno, sí, Annie Tienes razón Todo un día nos podemos tomar fotos Así tú y yo, Junior Ay, Annie Gracias por un día tan bonito Al contrario Gracias a ti Ay, está bien divertido jugar A que soy un pulpo Ja, ja, ja Niño, ya nos vamos a casa Ay, ahí voy Pero ayúdeme Porque estoy enterrado en la arena Ha, ha Ha Chao 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 Chao